Viene el Señor, vestido de majestad, vestido y ceñido de poder. Viene el Señor, vestido de majestad, vestido y ceñido de poder. Así está firme el orbe y no vacila, la santidad es tu trono desde siempre. Así está firme el orbe y no vacila, la santidad es tu trono desde siempre. Viene el Señor, vestido de majestad, vestido y ceñido de poder. Viene el Señor, vestido de majestad, vestido y ceñido de poder. Vienen las nubes y todos lo verán, también aquellos que le atravesaron. Viene el Señor, vestido y ceñido de poder. Viene el Señor, vestido y ceñido de poder. A Él, a Él, a Él que nos amó, que dio su vida, que dio su vida por nosotros. A Él, a Él, que nos hizo sacerdotes de su reino. A Él, a Él, a Él, la gloria y la poder por los siglos de los siglos. A Él, a Él, a Él, a Él, a Él, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Viene el Señor, vestido de majestad, vestido y ceñido de poder. Viene el Señor, vestido de majestad, vestido y ceñido de poder.